Vamos a conversar acá con una compañera, su nombre y su apellido? León Francisca. Tenemos entendido que su hijo fue víctima de esa época del Caracazo. Queríamos conocer entonces tu historia. ¿Cómo podemos analizar la época de 1989 a lo que se está viviendo hoy en Revolución? Nosotros, para analizar de hoy en día, del ayer, en el ayer, José del Carmen Pirela no tenía reconocimiento. Y gracias a la revolución, José del Carmen tiene identidad. Él es uno que los desaparecidos del 27 de febrero del Caracazo, lo desaparecieron y lo metieron en el barro de la pente. Y por eso, hoy en día, el pueblo revolucionario no puede olvidar que hoy estamos cumpliendo 24 años del Caracazo. Sobre de ellos, que pese justicia, ya que de ellos todavía, en esta revolución, todavía yo no he visto precio. Lo que sí pido es justicia. Luis Ortega, donde está preso, Aliedro, Ochoantín, no es nada más el Caprile. Son los que están aquí, porque son ellos los responsables de la masacre, del desastre de Caracas. En aquella época se marcó un antes y un después. ¿Qué nos puede decir de aquellas medidas económicas que impuso Carlos Andrés Pérez y que llevó a la miseria, que llevó a la gente a un estado crítico, a una crisis económica donde el pueblo se moría de amor? Mira, el pueblo de antes no era pueblo, éramos mártires, porque éramos sometidos a cosas, tortura como falta de alimentación, falta de educación, falta de todo. Y si no acuerda ese pueblo que en ese tiempo existía la recluta, todo muchacho iba al servicio militar a servirle a los barraganes y a tirarle plomo al pueblo.